En Bilbao hay muy pocas calles con nombres de mujeres. De las 915 que tiene el callejero, solamente 28 llevan nombres de mujer, es decir, de cada 100, solo 3. Por eso, este pleno, para el próximo pleno, hemos presentado una iniciativa en la que queremos que cada nueva calle, paseo, muelle, zona verde, avenida o cualquier otro tipo de infraestructura lleven nombres de mujer. También incluye a las mujeres que han sido asesinadas por violencias machistas en Bilbao como una forma de reconocimiento y de reparación hacia ellas y sus seres queridos. Creemos que este es el momento porque van a desarrollarse nuevos espacios urbanos en la ciudad, como por ejemplo Zorrozaurre, Punta Zorroza, la Ribera de Deusto. Porque también es tiempo de visibilizar a las mujeres que han realizado hechos relevantes para la ciudad, sobre todo para acabar con este ofensivo agravio comparativo que ni Bilbao en su lucha por los derechos de la mujer ni los vivainos y vivainas nos merecemos.